El 21 de febrero del 2005, Avatar The Last Airbender, conocido también como Avatar La Leyenda de Aang en algunos países, debutó con dos episodios principales, El Niño del Iceberg y El Regreso del Avatar. Hoy, ya pasaron 15 años desde que la serie debutó, y siendo una serie tan icónica ya sea para el mundo de la animación y para las personas en general, decidí, no sé, sentarme un rato y hablarles del programa en general. Ambientada en un mundo de fantasía lleno de criaturas míticas, animales híbridos y espíritus, donde algunas personas tienen la capacidad de manipular los elementos, agua, tierra, fuego y aire, hay una persona llamada El Avatar y este tiene la capacidad de controlar los cuatro elementos y cuyo trabajo es mantener el equilibrio en el mundo. Cuando comienza la serie, El Avatar ha estado desaparecido durante 100 años, y La Nación del Fuego ha pasado este siglo librando una guerra contra las demás naciones, conquistando y colonizando gran parte del Reino Tierra, capturando maestros agua y cometiendo genocidio contra los nómadas aire. Dos cosas que normalmente nunca veríamos tan explícitas en un programa para niños, pero helo aquí. La serie sigue a Aang, un niño de 12 años que se congela en el hielo poco después de que comenzara la guerra, y es el único sobreviviente del genocidio hacia los nómadas aire, haciéndolo en sí el último maestro aire. Junto a Katara, el último maestro del agua de la tribu del agua del sur, y su hermano Soka, Aang debe de viajar por las naciones y dominar los elementos para poner fin a la guerra, antes de que sea demasiado tarde. El equipo Avatar es perseguido por Zuko, un príncipe heredero de La Nación del Fuego, que fue desterrado por su padre y no puede regresar a casa hasta que capture al Avatar. Originalmente, Nickelodeon tenía planeado 13 episodios, pero el éxito en el que resultaría la serie aseguraría otras tres temporadas, como pretendían sus creadores originalmente, y un total de 61 episodios, que culminaron con un final de cuatro partes, el cometa de Sozin, en julio del 2008. Avatar se convertiría en una de las series más populares transmitidas en el canal, emitida en más de 100 países, y creando una franquicia multimedia que incluye una secuela animada, la leyenda de Korra, cómics, videojuegos, libros, figuras, una película live action muy más recibida y hecha, y pronto llegará, lo que espero yo, sea otro live action mejor, que sería una serie de Netflix dirigida por los creadores originales de la serie. Ahora bien, quiero hablar de manera puntual de varios aspectos y de varios capítulos importantes del programa, pero siento que no puedo hacer esto sin que varios recuerden el programa, porque sé que Avatar es una serie que la mayoría de nosotros vimos, pero tal vez ya años varios no la vieron y no recuerdan exactamente lo que pasa, así que se la podía resumir de la mejor manera que pueda en la cantidad de tiempo disponible. El nombre de cada temporada se refiere al ciclo de Avatar, que sería Agua, Tierra, Fuego y Aire, aunque en esta serie como Aang sabe, bueno, aire, entonces los libros solo serían Agua, Tierra y Fuego. La primera temporada, llamado Libro 1, Agua, nos cuenta la historia de cómo Aang conoce a Katara y Soka, que se encargan de guiar al Avatar a través del mundo del cual desapareció, y nos introduce a Zuko, príncipe de la Nación de Fuego, cuyo único deseo es capturar al Avatar para obtener la aceptación de su padre. Esta temporada se centra en lo que es la introducción al mundo y cómo está quebrado después de la desaparición del Avatar, y mayormente trata de que el equipo esté en búsqueda de un maestro agua que se encuentra en el polo norte para que enseñe agua control a Aang, que es uno de los pasos para poder alcanzar el estado Avatar, donde podrá dominar los cuatro elementos a la perfección. La segunda temporada, llamada Libro 2, Tierra, está centrada en que el equipo se dirige a la ciudad de Ba Sing Se en búsqueda de un maestro tierra que le puede enseñar a Aang, donde conocerá a Toph, una maestra de tierra ciega, bastante cool, que con el tiempo le enseñará tierra control. La tercera temporada se llama Libro 3, Fuego, y aquí Aang busca a un maestro fuego, y cuando lo encuentra, ambos tienen que aprender a controlar el elemento, por si no se acordaban de que de hecho Zuko perdió sus poderes en alguna parte de la serie. También gran parte de los eventos ocurren en la Nación del Fuego, donde se preparan para la batalla final contra el Señor del Fuego Sai, y así finalmente traer paz al mundo. Ahora les voy a hablar de varias cosas que me gustaron y me disgustaron del programa. Voy a empezar con los personajes. Siento que Appa y Momo son dos personajes súper menospreciados. Las personas solo lo miran como mascotas ahí, pero de hecho Appa tiene un arco entero donde lo secuestran, y siento que nadie lo recuerda y nadie lo atribuye a algo importante como del programa, cuando verdaderamente lo es, y Momo es un comic relief que de hecho funciona en varias ocasiones. Tampoco no me gustó que Suki casi no apareció. No me gusta como siempre atribuyen a la princesa Yue como el primer amor de Soka, cuando en realidad siempre fue Suki, entonces no sé por qué la gente se enojó cuando Soka de hecho terminó con ella. Toph me parece un personaje de maravilla. Me hubiera gustado más que lo hubieran utilizado porque la verdad es que estuvo bien en el fondo, en múltiples arcos y en múltiples ocasiones, lo cual, no sé, siento que todos atribuyen a Toph como el mejor personaje, pero en sí creo que nunca super brilló tal y como debería. Bueno, sí lo hizo y en múltiples ocasiones, pero no de manera como Katara o Soka. Y eso que le dedicaron una temporada al libro de tierra y en este libro, no sé, siento que fue como que terminó y en el de fuego casi no hizo nada. Entonces, sí. Ahora refiriéndome a episodios, el episodio Tales of Basin C se dice ser de los capítulos más tristes de Avatar y de toda la animación en general por la parte donde se menciona al hijo muerto de Iroh, pero genuinamente todo este episodio es muy triste y la gente no recuerda esto. La última historia, entre comillas, del capítulo donde sale Apa secuestrado y Momo tratando de encontrarlo me hizo llorar demasiado y aún me hace llorar. Incluso hoy en día me hace llorar más de lo de Iroh. No sé, siento que las personas lo han mencionado tanto en sus videos que ya estoy desensibilizada a esa escena. Así que gracias a todos por abinármela. Me parece súper interesante el hecho que en el programa se trata a personajes de manera súper humana, refiriéndome a que actúan fuera de personaje e incluso hacen cosas moralmente cuestionables. Recuerden, esto es un programa para niños. Por ejemplo, en el episodio Waterbending Scroll literalmente le roban algo robado a unos piratas, excusándose que es bueno hacer esto pues porque es algo robado. De igual manera, en el episodio The Great Divide, Angie termina diciendo una mentira blanca para tratar de aliviar un conflicto entre dos tribus, lo cual, reitero, en cualquier programa el robar y mentir bajo cualquier circunstancia sería visto mal, pero en Avatar no realmente y es algo que admiro. Uno de los episodios más menospreciados es el episodio 7 de la temporada 3, The Runaway, donde Anki y Toph unen fuerzas para estafar a estafadores y así ganar dinero fácil. Literal. Incluso después de 15 años, los chistes de este episodio son de lo mejorcito que he visto y me siguen dando muchísima risa. Uno de los capítulos que me dejó más impresionada fue el de The Firebending Masters, donde Zuko y Anki van a un lugar donde encontraron el origen del control del fuego, así lo todos pues como que lo van a encontrar de manera adecuada, y resultó que los grandes maestros del juego control que los pudieran ayudar pues resultaron ser dos dragones y pues tienen que hacer la danza del dragón y justamente danzaron a ritmo del ending del programa, así que el ending del programa siempre resultó ser un trozo preciado de como la historia dentro de este universo y aprecio mucho eso. Pero no todo fue bueno en el programa, bueno, hablando de los episodios, el peor capítulo de toda la serie para mí es el de Nightmares and Daydreams. Entiendo que el propósito de este capítulo es servir de tranquilizador antes de algo súper intenso, pero literalmente este episodio no me dio risa y otros episodios ya hicieron pues esa función, entonces lo vi bien innecesario. Ahora otras cosas que ocupo sacar de mi ser. Me gusta como Soka es súper machista al principio de la serie, lo cual cambia de manera radical después de verse rodeado de múltiples mujeres cool. Siento que el tema del machismo casi nunca es tocado de manera tan explícita en las caricaturas, peor poniendo uno de los personajes principales siendo machista como un atributo de su personalidad. Pero en esta serie sí se hizo eso y no muchos dan crédito a esto y afortunadamente Soka cambió, lo cual también admiro un montón. Algo que me encanta es que a diferencia de otros programas infantiles, Avatar no pone de menos las capacidades de entendimiento de los niños. No tienen miedo a enseñar conceptos abstractos ni escenas choqueantes. De igual manera me encanta que mencionan cosas como la guerra y podamos ver sus repercusiones. La guerra mata, la guerra maltrata a las personas y separa a familias de manera inconsolable. Y Avatar pone esto explícitamente enfrente de todos creando conciencia. Me sigue destrozando el alma que por el método de animación que utilizaron en Avatar, su resolución es de 720 pixeles. Incluso cargando los capítulos en 1080 o superior, pues aún hace que el programa se vea en resolución medio pasable, pero no buena. Y este es un problema que seguirá empeorando lastimosamente. En el futuro la gente va a querer ver Avatar con sus televisores 60K y la serie se verá en una calidad súper pupú. Entonces no lo van a poder apreciar tanto como yo lo hice la primera vez que lo vi en mi televisor cuadrado en, no sé, la sala de estar. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Sé que eventualmente le voy a dar continuidad porque la verdad es que, no sé, Avatar me gusta demasiado. La primera vez que vi ese programa fue cuando se transmitió en la tele, pero no me gustó. Después Nick lo estaba dando como en un maratón donde estaban pasando todos los libros seguidos un sábado, aún me acuerdo muy bien de eso. Y ahí lo vi y me gustó. De ahí lo volví a ver con mi hermano y a los dos nos súper gustó. Y de ahí lo volví a ver como yo sola el año pasado en mis tiempos de universidad. Y también me gustó mucho. Entonces, no sé, espero les guste este programa tanto como yo porque probablemente volveré a hablar de él. Sin más que decir, nos vemos. Los echaré de menos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!